¡Suscríbete al canal! Ese gol que nos ha puesto en empate, luego quedaba tiempo y el equipo se ha visto con fuerzas de poder seguir a por el partido. Una jugada muy larga, la del gol, ¿no? El balón que comienza a jugar Joaquín, el taconazo de Fekir y tú ves perfectamente dónde poner el balón en la portería del Edesma que entra entre la mano y el palo. Sí, la verdad que ha sido un gol muy bonito, de una buena jugada. Nabil me ha dejado una asistencia muy buena para poder chutar prácticamente solo desde la frontal. Y sí, ha salido muy bien pegado al palo, por suerte ha podido entrar. Felicidad también para ti, un gol siempre es una alegría, Cristian. Sí, un gol siempre es motivo de alegría, ¿no? Poder ayudar al equipo a conseguir la victoria hoy, pues es importante para el equipo, sobre todo también para el nivel individual, sobre todo te da muchísima confianza. Y que el equipo no se descompone nunca, porque fíjate que cuando mejor jugábamos marcó el Cádiz y lejos de descomponerse tuvo fe en buscar primero el empate y después el gol de la victoria. Sí, este equipo siempre sigue creyendo hasta el final, ¿no? Se nos había puesto un poco en contra el partido con ese gol de ellos. Pero bueno, como te digo, el equipo ha seguido haciendo su juego, ha seguido yendo a por el partido y con ese gol del empate todavía quedaba tiempo de sobra para poder meter otro. Y el equipo se veía con fuerza y sobre todo con juego de poder ir a por el otro. ¿Has visto el penalti a Borja Iglesias, es claro? Bueno, lo he visto un poco desde lejos repetido en el VAR. Sí, yo creo que es penalti. Sí, que es verdad que es una acción que Rubén Alcaraz en este caso no lo ve venir, pero bueno, hay contacto y es penalti, claro. Seguir luchando por la Liga de Campeones, aparcamos la Copa, todavía hay tiempo, pero estamos ahí luchando por puestos de Liga de Campeones, Cristian. Sí, seguimos en esa buena dinámica, una buena dinámica en la Liga, ¿no? Yo creo que la Liga es lo que te da a final de año los objetivos. Y bueno, el equipo sigue creyendo, sigue luchando por esas puestas y sobre todo por estar lo más arriba posible. Felicidades, enhorabuena. Muchas gracias.